No solo es que está relacionado a delitos con narcotráfico, sino también una corte de los Estados Unidos de Texas, para ser más específico, pues lo está requiriendo por ese tipo de delitos. Hoy en el interior del aeropuerto internacional, la Aurora fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil, este hombre alias el chino, como es conocido acá en Guatemala. Es una intervención que ha tenido la Policía Nacional Civil a través de Interpol Guatemala, en conjunto específicamente con información que se mantenía sobre una persona que tiene una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos, porque hay algún tema vinculado a situaciones de narcotráfico. Por tal motivo, hoy la PNC ha detenido a Bayron José Verganza Roque, de 32 años. Él fue detenido por los agentes antinarcóticos en el interior del aeropuerto internacional Aurora, en la zona 13. Verganza Roque es requerido por el juzgado del ramo penal de la ciudad de Guatemala, con fines de extradición hacia los Estados Unidos, porque hay delitos relacionados al narcotráfico. La orden de aprehensión fue emitida el 4 de noviembre de este año. Hay una corte de aquel país norteamericano que está solicitando la presencia de esta persona. Y hoy se ha capturado a este hombre, al señor Roque, cuando se encontraba en el interior del aeropuerto internacional La Aurora. Importante mencionar que, de acuerdo con las investigaciones de los Estados Unidos, hay una organización criminal que se dedica al narcotráfico desde el año 2008, por lo menos. Y de la cual él habría tenido participación comprobada desde el 2017 al 2019, según las pruebas que esta corte está señalando y por lo cual lo está requiriendo. En este caso también se puede informar que, de manera preliminar, se conoce que él es familiar de Byron Verganza Espina, otro hombre que ya había recibido una condena de 22 años en el año 2008 en los Estados Unidos, pero que posteriormente logró recuperar su libertad.